¡Suscríbete! La última función ¿Dónde encontrarte? Queremos hallarte Ven Tu minuto de paz Nadie Viene fuerte Ven Tienes algo que hacer Nadie ¿A quién le tienes? La última función ¿Dónde encontrarte? Queremos hallarte Corremos a ganar Esta batalla sigue en pie Este es el lugar Tendrán que parar a defender nuestros sueños Ten Tu minuto de paz Nadie Viene fuerte Ven Tienes algo que hacer Nadie A quién le tienes Vamos a luchar Son nuestros sueños Misiones Misiones ocultas Si te me llames Hacia adelante No pueden No pueden frenarte No pueden frenarte Tu minuto de paz La viene Viene fuerte Ven Tienes algo que hacer La viene ¿A quién le tienes? ¿A quién le tienes? ¿A quién le tienes? No Tienes algo que hacer Un minuto de paz Ya viene Viene fuerte ¡Naaaal!